En Sakhar, el planeta está a punto de ser destruido. La sacerdotisa ha activado una máquina que hace que las placas tectónicas empiecen a sacudirse fuertemente. La integridad del planeta está comprometida. Shihulk le pide a Amadeus que triangule las ondas para de esta manera encontrar la máquina. Pero Amadeus Cho hace mucho tiempo que no usa ese truco. Él no puede ver todas las variables. Si él lo intenta y algo sale mal, podría empeorarlo todo. Hulk responde que de todas maneras todo va a empeorar. Tala le pide a su abuelo que por favor lo intente. Así que Amadeus empieza a concentrarse y las variables aparecen enfrente de él. No muy lejos de allí, la sacerdotisa Venkiera está forzando a las personas que escaparon junto a ella a luchar en su guerra en contra de los Harg. Venkiera les comenta a todos que hasta que los Hulks no mueran, este planeta no puede ser salvado. Pero sus soldados no pueden hacer esto. No pueden luchar en contra de Hulks. Venkiera de todas maneras insiste. Con la ayuda de sus robots antimutados Gamma van a poder lograrlo. Y cuando ya no existen más Harg, por fin podrá renacer un nuevo mundo. A la distancia, uno de los soldados parece haber observado a los Hulks. Así que Venkiera suelta a sus tropas. Es momento de destruirlos. No obstante, quienes son destruidos son los robots, pues Hulk no está de buen humor. Otras máquinas intentan absorber su Gamma, pero aún así Hulk continúa luchando, destruyendo la tierra bajo sus pies. No toma mucho tiempo antes de que Amadeus detenga a Hulk. Amadeus le pide que destruya a todos los robots que quiera, pero que no mate a la gente. Amadeus le grita al otro bando, para que bajen las armas y escapen. Nadie tiene que morir el día de hoy. Incluso Venkiera puede escapar si lo desea. La respuesta de Venkiera es no. Ella continúa su ataque, y al hacer esto envía una ola de lava en contra de sus propios soldados. Hulk la intercepta. Él no quiere que mueran inocentes. Al mismo tiempo, Amadeus intenta descubrir dónde se encuentra la máquina. Felizmente no le toma mucho tiempo localizarla. Amadeus señala, y cuando Hulk golpea el suelo, la máquina es descubierta. Ahora la pregunta es cómo destruirla. Amadeus no tiene una respuesta. Lo único que él puede deducir es que tienen que destruirla golpeándola. Para Hulk, eso funciona muy bien. El gigante esmeralda se lanza con el propósito de destruirla, a pesar de que Amadeus aún no ha terminado de hablar. Por una última vez, la Tierra tiembla, y luego solo hay silencio. La máquina parece haber sido destruida. La lava está volviendo al centro del planeta. El planeta Sakar ha sido salvado. Lamentablemente, eso no es correcto. Amadeus empieza a preocuparse. La Tierra está demasiado calmada. Él sabía que había una variable que no estaba viendo. La máquina de Venkiera no quería partir la superficie. Estaba tratando de evitar que el núcleo del planeta siga girando. Y ahora Hulk le ha dado toda la energía que le faltaba. Es decir, Venkiera ha logrado su plan. La magnetósfera del planeta se está disipando. Y pronto rayos cósmicos van a incinerar todo el planeta. Una poderosa tormenta cósmica empieza a formarse en los cielos. Y cuando la energía está a punto de golpear el planeta, Hala se pone en acción y detiene el rayo. Ella está absorbiendo con su cuerpo la energía cósmica. Según Amadeus, esto es demasiado poder. No debería poder lograrlo. Así que los demás Hulk se unen para ayudarla. Con el poder combinado de los mutados Gamma, parece que esto podría funcionar. Más mutados Gamma intentan unirse, pero entonces la Tierra tiembla nuevamente. El culpable es Hulk. Él ha tenido suficiente. Demasiada gente ha sufrido, cuando el único que debería haber sufrido es él. Hulk parte la Tierra y luego se lanza nuevamente hacia el centro del planeta. Esta es la historia que se contará en futuras generaciones. La historia de Cicatriz Verde. El Ojo de la Ira. El Rompedor de Mundos. O tal vez simplemente es la historia de un monstruo. O tal vez la de un humano muy roto. Tanto que terminaba rompiendo a los demás. Este humano fue el receptáculo de mucho dolor. Pero al final de todos estos años, todavía sigue desesperadamente tratando de hacer lo correcto. En la superficie la tormenta se detiene. Hulk golpeó tan duro el centro del planeta, que volvió a ponerlo en funcionamiento. Ahora sí, el planeta Sakara ha sido salvado. Por fin los habitantes de este lugar podrán vivir en armonía, dejando atrás errores pasados. Y a pesar de que nuevos errores sean cometidos, siempre tendrán tiempo para intentarlo nuevamente. Muy bien muchachos, hemos llegado al final, no solo de este capítulo, sino también de esta miniserie, Planeta Hulk World Breaker. ¿Fue un final muy anticlimático? Algo apresurado diría yo. Y ahora me pregunto cuál fue el propósito de toda esta miniserie. ¿Tal vez presentara los nuevos Hulks? Tala y Valo. No sé cuál es el propósito de la existencia de esta historia. Incluso hubiera tenido más sentido que Hulk se sacrificara. Eso es lo que estaba esperando. Ah, ok, Hulk sufrió mucho y al final dio su vida para que la gente siguiera viviendo, etc. 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 Algo cliché. Pero por lo menos le hubiera dado un propósito a Hulk en esta historia. El hecho de que sobreviviera le quita mucho impacto al final. Ni siquiera sabemos qué pasó con la villana. ¿La perdonaron y ya? Y no entendí muy bien el plan de la villana. Quería matar a los Hulks del planeta. ¿Y luego regresar a un planeta completamente irradiado? ¿Sin atmósfera? ¿Cómo iban a sobrevivir? Es la típica villana o villano que quiere destruir la existencia a pesar de que para seguir viviendo tiene que existir en la existencia. Es estúpido. Es una villana que quería ser mala por ser mala. Ni siquiera vimos como que, ah, sí, bueno, Benquera en el pasado, no sé, su familia murió porque Hulk los aplastó. O una estupidez así. No entiendo el propósito de esta historia. No me gustó este final. El arte no ha sido el mejor del mundo. Así que en mi opinión, muchachos, este cómic es una D. Es un cómic por debajo del promedio. Supongo que si quieres leer algo de Hulk y no tienes nada más que leer y estás como que súper, 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 súper aburrido y quieres leer algo, cualquier cosa, no sé, sentado en el baño tal vez, podrías leer esta historia. Aunque creo que me divertiría mucho más leyendo los ingredientes del champú. Pero digamos ustedes, muchachos, ¿qué opinan de esta historia y de este final? Díganme en qué rango la pondrían ustedes. Por ahora esto ha sido todo. Dejen su like, suscríbanse al canal. Recuerden que hacemos streams martes, jueves y domingo en Geekspedia. Nos estamos viendo en un próximo video.